Bueno, estamos con Marcelo Teixeira, bueno, de la Editorial Mapa. Gracias por recibirnos, darnos un poquito de tu tiempo para que nos cuentes un poco de lo que estás ofreciendo a tu stand, que tiene que ver con los libros para crecer, para el libro para niños, en esta décimo séptima edición de una nueva feria del libro en Pico Truncado, que tiene como temática la historieta. Sí, hola, buenas tardes. Y gracias también a ustedes por entrevistarnos y por emocionar lo que es la feria del libro. Ya es la segunda vez que participo a la feria del libro de Pico Truncado y la verdad que tiene muchas actividades para los chicos, es un lugar que está, el lugar en sí es lindo. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, ¿qué tipo de obras hay? Hoy en día, viste, ha cambiado mucho lo que es el material educativo. Nosotros estábamos acostumbrados a las enciclopedias. Hoy en día, no, son todos los libros que interactúan con los chicos. Desde libros que directamente los chicos pintan sobre ellos, dibujan, dibujan y tenés algunas obras, como lo que es Dinosaurio, que después, si se acercan a verlo, se activa directamente Dinosaurio sobre el libro. Entonces la tecnología está aplicada al libro. Justamente te voy a preguntar eso y es la pregunta que quizás le hago a la mayoría de los que ofrecen su stand, que tiene que ver con la tecnología, bueno, que hoy en día está abarcando mucho en las casas, en los niños, también en los adultos. Y bueno, quizás esta feria del libro que ofrece Pico Truncado es un poco para distenderse y alejarse un poco de eso, de lo tecnológico y poder palpar nuevamente los libros. Pese a que, como decís vos, que cada vez vienen más tecnológicos también los libros. Sí, lo que pasa es que hoy en día el que decide, yo tengo chicos, el que decide qué es lo que les gusta es el niño. Y entonces, bueno, si no adecuás los materiales a lo que a ellos les gusta, igual es una puerta de entrada, yo creo que yo tengo niños más grandes. Y a veces ingresan con un tipo de obra y terminan leyendo otras cosas. El tema es la costumbre de leer y aparte, bueno, amplía mucho el vocabulario, o sea, les abre un poco mucho las ideas, ¿no? Bien, ¿qué te parece la temática de este año que tiene que ver con la historieta? Me encantó, aparte de la vía Mafalda que está dibujada con una sisita al lado para que los chicos se saquen una foto, muy buena está. Y aparte, bueno, todos personajes nuestros, ¿no? Bien, en cuanto a la gente, ¿cómo ves? Bueno, ¿de a poco va llegando, se va acercando? ¿Cómo ves la cantidad de gente que se va acercando? Sin sacando las escuelas, ¿no? Que se vienen de a montones. Mirá, viste, recién comenzamos, porque abrió hoy a la mañana, fue un ratito, pero se ve movimiento, el haber actividades en el escenario y demás, bueno, hace que vengan los papás con los chicos y se va a empezar a mover de acá más, siempre es creciente, ¿no? Continuamos en este programa especial sobre la Feria del Libro y la historia tiene un lugar acá en esta muestra, por eso estamos con María Agüero, de la Dirección de Turismo, que nos va a contar un poco sobre esta muestra fotográfica que exponen acá en la Feria del Libro. Contanos un poco de qué se trata, María. Estos son unos archivos de todo lo que es ramal de ferrocarril. Tenemos el antes, que cuando se empezó truncado, que teníamos el tren, que podían apreciar todo, viajar con eso, el ramal se tendía de deseado a la sierra, de las sierras a deseado. Bueno, acá tenemos un poco de fotografías anterior, todo esto, y después, hoy por hoy, bueno, todo lo que se hizo un proceso para poder montar una autovía de vuelta en el tren, y también se hizo todo un proceso, poner los rieles, limpiar las vías, limpiar las vías, y bueno, se hizo, se pudo montar la autovía de vuelta en las vías, poder tener algo sobre la vía de vuelta. Vinieron chicos de deseado que trabajaron al pulmón, Sebastián Toledo, que es uno de los principales que hizo todo este proyecto, así que, bueno, hoy por hoy ya tenemos la autovía acá, lo tenemos guardado en Caique, y otro que te voy a comentar es que estamos refaccionando la estación de Caique para hacer un museo. Entonces, lo que se va a hacer con la autovía va a ser un turístico educativo. Se va a visitar Truncado, Caique, Caique Truncado. Estas fotos, sin lugar a dudas, representan un importante material histórico de archivo. ¿Fue difícil conseguir todas estas imágenes? La gente, a medida que nosotros siempre estamos poniendo fotos, y la gente a medida que van viendo las fotografías, las fotografías se van enganchando. Entonces, lo que ellos tienen vas aportando. Sí, un poco cuando empezamos costó un poquito, pero gracias a Dios pudimos conseguir muchos archivos. ¿Cómo surgió la iniciativa de hacer esta muestra fotográfica, contando la historia, no solamente del ferrocarril, sino también un poco la historia del Pico Truncado y los pueblos que están cerca del Pico Truncado? En realidad, eso, siempre Sebastián Toledo es el que es el iniciativo de esas cosas, porque nosotros hacemos los trabajos, buscamos las fotografías y todas esas cosas. Y bueno, pero Sebastián Toledo es el que es uno de los importantes cabecillas de todas estas muestras. Bien. Y estas fotografías, ¿las pueden visitar acá en la muestra, en la Feria del Libro? ¿Pero también las puede visitar el vecino en algún otro lugar? Sí, lo tenemos acá siempre, o sea, siempre hacemos una muestra distinta de fotografías. Por ejemplo, va al Día del Pueblo, para el festival, para esta fecha, este Día del Medio Ambiente. Tenemos muchos archivos de fotografías antiguas que lo tenemos en el museo y lo pueden visitar en el museo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes y sus leyes después, disontearon mis credos y mi forma de ser. Lo que no me pusieron fue el color de la piel. Amo tú, soledad. Que mi hermano resignó la libertad. Amo tú, que el alambre y el brindar pueden más. Amén. Y en mi tierra nos querido tal vez, que conquistas pesetas, que no puedes perder, vamos tú, soledad, que es mi hermano, que es mi joven así. Y en mi tierra nos querido tal vez, que no puedes perder, vamos tú, sin perdida.